Todo esto llama la atención por lo que era la declaración jurada de siempre, ¿no es cierto? Es como una burla realmente la declaración jurada si comparamos ya el lugar donde vivían, ¿no es cierto? La declaración jurada de López tiene 1.900.000 pesos, vamos a hablar de números redondos para no confundir. Más o menos 1.900.000 pesos, poquito menos de 2 millones. Por supuesto que es una cifra muy baja en comparación a la casa que está relatando Martín y a los dólares que estaba revoleando en aquella noche allí en el monasterio. Y además un datito que a esta altura también es interesante, desde que él llegó a la función pública nacional en el año 2003 hasta esta última declaración jurada, su patrimonio creció 1.600%.